Con éxito total se llevó a cabo la segunda versión de la Feria de la Educación de Salud y Nutrición con el fin de ayudar al desarrollo de la alimentación de todas las personas. Bueno, la verdad que todo un éxito, hemos superado las expectativas, hemos superado la cantidad de visitantes y de expositores, hemos tenido una muestra ferial bien dinámica, con bastantes actividades, hemos realizado el cuarto concurso intercolegial de teatro y bueno, también hemos tenido charlas de los nutricionistas. La segunda Feria de la Educación Nutricional y Salud contó con el apoyo de importantes empresas de los rubros alimenticios, bienestar, educación y salud en general, con la finalidad de ayudar a los asistentes a llevar una vida saludable. El primer año también hemos incluido el primer día, les cuento, el premio a los mejores stands, que han sido las que más se han destacado, las que más se han esmerado en hacer una buena presentación, con un diseño de stand bien pulcro, bien limpio y bien dinámico. Entonces, es una motivación para que al año los expositores que participen, pues también se esfuercen un poquito más y vamos mejorando cada año esta muestra ferial. Bueno, este es el segundo año que estamos en esa lucha, en esa misión y obviamente que al año vamos a volver a realizar la feria. motivamos a las empresas que tengan que ver con este concepto, todo lo que es nutrición, salud, bienestar, actividad física, a que se vayan contactando para que al año puedan estar presentes.